El domingo 27 de mayo en el autódromo Froilán González de la ciudad de Villángela que pertenece al club Atlético Alvear se desarrolló la segunda y tercer fecha del automovilismo chaqueño unificado. Se presentaron las tres categorías con una nómina de 40 autos en pista. Se disputó el gran premio Deppeler SRL, desmotadora y transporte. También el gran premio Lotería Chaqueña. La verdad que estamos muy conformes con el resultado obtenido. Bueno, tuvimos que pasar por distintos momentos. Hubo momentos que la pista no respondía, gracias a Dios, con el trabajo del ingeniero de Gochea se pudo realizar todo en el día de la fecha. Estamos muy agradecidos de todo esto. Bueno, largaba tercero. Pude ganar un puesto en la largada y traté de hacer lo más redondo posible tratando de alcanzarlo a Romagnu. Bueno, lo tuve ahí a tiro, una buena carrerita. Y bueno, él lamentablemente no sé qué le pasó. Y bueno, nos pudimos quedar con la punta que después nos costó un poquito de trabajo las últimas dos vueltas con Marinich. Le quiero agradecer a toda mi familia, a todo mi equipo, sobre todo a mis señoras y a mi hija que me aguantan en este hobby que hoy no pudieron estar. Pero les mando acá que las amo con todo mi corazón. Gracias. Una largada ideal. Justa. Friccionada. Pero bueno, movimos más rápido, tanto yo como Moschen. Quedamos a la par en el curbón. Tenía la cuerda y bueno, tomé la punta. Hice una diferencia por algún motivo que cuando los autos estaban fríos que después viniendo a fondo no la pude ni ampliar, pero tampoco se redujo así.